Hola amigos del Trobar, hoy desde Bogotá con uno de mis clientes, quiero a la pregunta de Aldo Julián de cómo se controla la vocecita interior, lo primero es saber cuál es el origen de la vocecita, la vocecita tiene como origen los miedos que tenemos en nuestra mente, nuestra mente subconsciente, entonces nuestros miedos se expresan a través de ciertos diálogos internos, ciertas palabras que nos pronunciamos cada que vamos a ejecutar una tarea, en este caso para el caso de los trovadores cuando se va a entrar en la trova lo más normal es que el cerebro, la vocecita interior, esos miedos comienzan a expresarse como no lo voy a hacer bien, no lo voy a lograr, me va a ir mal y están y obedecen a experiencias que hemos tenido en el pasado cuando nos ha ido mal, entonces uno de los principios para poder contrarrestar esa vocecita es que comiences a enfocarte en las veces en que lo has hecho bien, cuando la vocecita comience a decirte que no lo vas a hacer bien, lo que vas a hacer es inmediatamente cambiar el enfoque y recordar los momentos en que lo has hecho bien, entonces recuerda el primer truco es, tienes que cambiar tu enfoque, cuando la vocecita comience a decirte que no puedes, recuerda que son los miedos que están grabados en la mente subconsciente, ¿cómo los vas a contrarrestar? te enfocas inmediatamente en los momentos, en las experiencias, los recuerdos donde lo hacías bien, ¿de acuerdo? al recordar eso vas a volver a sentir la emoción de cuando lo hacías bien, o sea que el primer principio para contrarrestar la vocecita o el miedo es recordar las veces en que lo hiciste bien, recuerda ese momento en que lo hiciste bien, ¿cómo era la tanda? ¿qué sentías ese momento cuando lo hiciste bien? y eso va a generar en tu cerebro una sensación que se va a llevar a todo el cuerpo, así que ponlo en práctica y me cuentas cómo te funciona en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!